¡Suscríbete al canal! Los productores musicales Estamos en Barcelona con Joan Luna, uno de los periodistas musicales más importantes de este país y yo, Joan, quería preguntarte, ¿qué es un productor musical? Yo creo que los productores son elementos fundamentales de los grandes éxitos o de los grandes discos de la historia, del pop, del rock, del hardcore, del género que sea y que desgraciadamente en la mayoría de casos están muy en la sombra. Y digamos que hay como, para mí, dos escuelas, ¿no? La nueva escuela con productores nacionales como pueda ser el Guincho, Alice, pero también a mí me gustaría recalcar la figura de los productores antiguos, como el caso, por ejemplo, de Carlos Narea. Estamos hartos un poco de escuchar demos originales de canciones, incluso, yo que sé, grandes grupos, los Cure, por poner un ejemplo, que aunque ya hay el verdadero espíritu de la canción, eso es imposible que funcionara porque no tenía ni el cuerpo ni la creatividad, estaba bien desarrollada. Y ahí sí que los productores han sido fundamentales. Ahora puede ser que un productor tenga la canción hecha realmente y lo que haga es trabajar un poco con las voces del artista que invitan. Digamos que los productores desde hace 15 años yo creo que ya se han convertido en verdaderos compositores y en verdaderos artistas por ellos mismos. O sea, estabas hablando de Alice y hay muchas canciones producidas por Alice que no es que estén producidas por él, es que realmente son canciones de Alice en colaboración con un cantante. ¡Ey, Cristian! ¿Qué pasa, tío? ¡Guau! ¡Qué bueno! Es aquí, ¿no? Donde salen los hits. Yo me paso la mitad de mi vida. Llevo cinco años aquí trabajando y fabricando el imperio un poquito dentro de mis capacidades. Yo creo que un productor básicamente lo que hace es darle forma a una idea, a una idea igual simple y transformarla en una canción que se puede escuchar. El nombre productor tiende a asociarnos con los productores de cine, ¿no? Cree que somos los que pagamos, pero haciendo analogía con el cine, nuestro trabajo está más cercano al del director de cine. Cuando estaba en Polidor, habíamos grabado una maqueta con Nacha Pop, donde estaba Chica de Ayer y a mí me había encantado. Y Saúl me preguntó, ¿tienes un telonero para Suicción de Banshees? Y metimos a Nacha Pop de telonero. Y entonces, unos años más tarde, me ofrecieron, me invitaban a producir lo que fue el último disco de estudio de Nacha Pop, El Momento. La música, en todos los tiempos, siempre tiene que ver con las canciones, ni con las producciones, ni con mejores o peores músicos, ni grandes inventos. Al final, todo se reduce siempre a una buena canción. Yo no quiero hacer lo correcto, para esa mierda ya no tengo tiempo, no vas a escucharme un lamento. ¿Cómo ha sido ese camino hacia el punto en el que estás ahora mismo? Cuando hice las sesiones con Zetangana, con Pucho, de las de Antes de morirme, donde salía Antes de morirme y llamaba más tarde con Rosalía, tuve un éxito muy grande y pues a partir de ahí empezamos a trabajar mucho más seguido con Pucho. Hicimos el álbum de Ídolo, de Pucho, hicimos Mala Mujer, eso sí que ya empezó a sonar en la radio. Otra de las alianzas que has tejido ha sido con Pablo Alborán. Sí, con Pablo hice un par de sesiones y nada, pues salieron cosas muy chulas y pues ahora tenemos una relación como más cercana y tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas con él. Con Paula nos encontramos en un estudio de Madrid hace más de un año y ahí me di cuenta en sus vídeos cuando la vi cantar porque ella hacía versiones en Instagram, también tenía en YouTube también. Correcto. Y en especial vi una que es una versión que hizo de Me Rehuso de Danny Ocean, que me guau, que dije, guau, o sea, esta voz va a quedar increíble en cualquier cosa. Conectamos muy bien, tenemos gustos musicales muy parecidos, entienden muy bien como lo que yo quiero mostrar a la gente, entonces es fácil. Con alguna gente trabajamos más puntualmente, pero con Paula sí que pues pasó eso que te hace querer trabajar con alguien a largo plazo. Sé que tú también lo quieres, no me importa a esa gente, solo vivo el presente, eso. El teléfono en silencio, tengamos un momento, hagámoslo muy lento.